Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien, bienvenidas a un nuevo vídeo. Chicas, me da mucho gusto de volverlas a tener en un vídeo más aquí en el canal. El día de hoy vamos a hacer una limpieza profunda a todas mis ventanas y a mis puertas. Les confieso que ya les hace falta, ya tiene días que no las limpio, que no las lavo, entonces aquí en donde nosotros vivimos siempre hay polvo, hay tierra y aparte hay moscas, entonces las moscas donde quieran andan dejando sus caquitas ahí pegadas y aparte nosotros por las mañanas echamos veneno y se mueren y siempre van a dar a las ventanas. Entonces, por ahí se oyen mi hijo y mi sobrinito andan jugando. El día de hoy nos visitó, por ahí se ve. Entonces, como les decía chicas, pues vamos a lavar muy bien nuestras ventanas porque sí están súper sucias. Les voy a mostrar los productos que vamos a usar y es de la manera en que yo lo hago, chicas, y pues me funciona. Entonces, les voy también a mostrar cómo están las ventanas de sucias. Chicas, pues estos son los productos que vamos a usar. Yo tengo una mezcla con este vinagre blanco y agua, jabón líquido, una esponjita, este medio botecito de agua, dos trapos de microfibra, aquí tengo el cloro, el pinol, unos guantes, una tina con agua y este voy a ocupar estas dos escobas porque con esta quiero quitar el polvo y las moscas que se acumulan en las ventanas y con esta otra quiero tallar las ventanas por fuera y las puertas. Entonces, el recogedor es para barrer todo lo que va cayendo de las ventanas. Y pues vamos a comenzar a preparar esta mezcla de jaboncito, es para tallar las ventanas por alrededor, lo difícil de quitar. Entonces, este, el cloro y el pinol va a ser para hacer nuestra mezcla de agua para ir enjuagando nuestro trapo cada vez que se ensucie. Chicas, con este trapo, este, vamos a ir, ya está viejito, vamos a ir limpiando nuestras ventanas. Entonces, lo voy a dejar que se remoje ahí en agüita y con este otro trapo vamos a secarlas muy, muy bien. Entonces, tengo aquí mis guantes, me los voy a poner, pero primero les voy a mostrar cómo están las ventanas. A ver si se ve bien, miren. Ahí se está muriendo una mosca. Entonces, quiero tallar muy bien esa parte para que quede limpia, limpia. Miren, así está el paisaje por fuera. Todas esas son caquitas de mosca. Y por estas otras ventanas. Vean. Cuántos animalitos alcanzan a ver ahí. Pareciera que tengo siglos sin lavarlas, pero, pero no, chicas. Todos los días las estoy sacudiendo, pero, pero este, como esta queda por fuera, queda por fuera, entonces vean aquí. Y es más fácil de que caiga polvo de aquel lado. Voy a mostrar la ventana de la cocina. Esto también la voy a estar lavando. Vamos a mirar. Después de que no agrega para que quede el triple de barcos medio,馬ков? Claro, vamos a ver. Pues risasPPL Lucas, muchos diamantes, los dioses revirtitados privilegeines, los diamantes, los diamantes, los diamantes, los diamantes, los diamantes. Vamos a ver, роzón, los diamantes, los diamantes, los diamantes, los diamantes, los diamantes, agregantes, los diamantes, los diamantes, los diamantes. Vamos a ver, vamos a partir 83machen3 o ice creamante, los diamantes. chicas pues yo voy a comenzar por limpiar estas ventanas de la sala esas tres ahora si es algo chicas larga ya le entiendo abajo ¡Vamos! Gracias por ver el video. Amigas, les pido una disculpa por los cambios de luz. Mi cámara es de baja calidad y pues no tengo un aro de luz para grabarles, entonces traté de grabarles poquito aquí adentro para que no se me vayan a aburrir. Con mi mezcla de vinagre blanco y agua rocié bien todas las ventanas para que se despeguen todas las caquitas de mosca y ya con mi trapo morado, el que agregué al agua, estuve limpiándolas muy muy bien. Y ya con el trapo anaranjado, el seco, la sequé bien para que no fueran a quedar marcas de agua. Entonces esta es la ventana de la cocina, ya con el agua limpia porque la cambié, vaya que sí salió sucia, entonces le di una buena limpiada también. Y lo mismo hice con las puertas, aquí nada más les grabé una para no hacerles tan largo el video, chicas. Vaya que sí salía muy sucia el agua, la estuve cambiando varias veces, salía negra y hasta con moscas, ya se imaginarán, chicas. Entonces estas ya son las ventanas de mi cuarto, ya estoy por terminar al fin. Chicas, pues ya se llegó la hora de hacer de comer, yo voy a dejar de lavar las ventanas y las puertas para más al ratito porque va a venir mi esposo a comer y no va a hallar la comida lista. Entonces por aquí tengo a mi chaparrito porque ya se despertó, estaba dormido y quería que lo agarrara, quería estar con mamá, entonces aquí lo tengo. Y pues ahorita le seguimos, chicas. Ya después de haber hecho la comida, de haber comido y de haber pasado un buen rato, voy a llenar un bote de agua a la mitad, le voy a agregar jabón en polvo. Yo estoy usando este del foca y voy a tallar bien las puertas por fuera y las ventanas con esta escobita. Me encanta porque está como dobladita, entonces se me facilita muy bien al momento de tallarlas. Y si hubieran visto, estaban llenas de caca de mosca y de todo lo que tenía ahí, telarañas y tierra, polvo, de todo lo que se le puede pegar. Entonces, sinceramente, me encanta tallar las ventanas y las puertas. Nada más el chiste es darme el tiempo y ponerme, chicas. Porque ya una vez entrando a la trabajación, a la trabajadera, al oficio, nos encanta ver nuestra casa limpia, ¿no? Y pues hay que darnos tiempo para todo, chicas. Entonces, aquí ya estoy por terminar la puerta y ahorita voy a seguir con la ventana de la cocina. También estaba súper sucia, chicas. Se me ensucian muy rápido. Entonces, pues vamos a seguirle, chicas. A darle hasta que terminemos. Aquí ya me estaba dando flojera. Se los confieso que ya me estaba rindiendo. Ya iba a decir yo ya hasta mañana le sigo, pero no. Entonces, sí, gracias a Dios, terminé. Tarde, pero terminé. ¡Suscríbete al canal! Tarde, pero terminé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!